Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Listo o no, ahí voy. ¡Wow! ¡Os encontraré! ¡Os encontraré a todos! ¿Dónde pueden estar? ¡Uy! ¡Uf! ¡Las agujas me hacen mucho daño! ¡Ay! ¡Sky! ¡Me he encontrado! ¡Sky encontrada! ¡Jeje! ¡Ha sido muy simple! Y ahora voy a buscar a otros. ¡Ay! ¡Wow! ¡Jup! A ver, aquí no hay nadie. ¡Escóndete, escóndete! ¡Jeje! 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 ¡Pst! ¡No hagas ruido! ¡No se encontrará! ¿Estos sonidos vienen de aquí? ¡Os he encontrado! ¡Es por tu culpa! ¡Che, Zuma! ¡Os he encontrado! Me queda encontrar a Rubble. ¡Oh, Skye! ¡A ti también te has encontrado! ¡Sí, desafortunadamente! ¡Aquí no! ¡No, aquí no! ¡Aquí no! Quizás se esconde aquí. El interior está vacío. ¡Puede que se haya escondido en el horno! ¡No, no está! Chicos, he buscado por todas partes, pero no puedo encontrar a Rubble. ¿Podéis ayudarme a encontrarlo? ¡Por supuesto! ¡Lo encontraremos juntos! ¡Rubble! ¡Rubble! ¡No! ¡Aquí no está! ¡Rubble! ¡No! ¡Y aquí tampoco! ¡Rubble! ¡En la caja no está! ¡Hop! ¡No hemos encontrado a Rubble! ¡Nosotros tampoco! ¡También oíste este sonido! ¡El sonido viene de aquí! ¡Ja! ¡Parece que se esconde en la cama! ¡Ja! ¡Aquí está! ¡Oye, Rubble! ¡Ja! 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 ¡Ja